En la arena dorada de Balandra, donde el sol y el mar bailan sin parar Y ese espíritu santo, paraíso singular, con lobos marinos que vienen a nadar Viaja y vive con plan Caribe, bajo el sol radiante la vida exhibe Descubre el encanto en cada rincón con plan Caribe La aventura comienza La aventura comienza ¿Qué show amigos? Bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy estamos nada más y nada menos que aquí en La Paz Vamos a recorrer la isla del espíritu santo, Balandra y vamos a interactuar con lobos marinos Si no me conoces, yo soy Jesús Milán Te invito a que antes de que inicie este video le des like, lo compartas y te suscribas Y bueno, desde este paraíso tan bonito aquí en Baja California Sur Comencemos Hemos llegado aquí a la bahía de Pichilingue Ahorita vamos a salir, punto de reuniones a las 8 y media de la mañana Así que lleguen puntual Nosotros como estamos aquí en La Paz está aproximadamente unos 25 o 30 minutos de este puerto Entonces consideren eso Hay varias formas de moverse Uno pues es rentando un auto La otra es en Uber o en taxi Estos tienen un costo alrededor de 250 pesos Más o menos depende de la tarifa Para que ustedes igual consideren eso Al momento de venir para acá Tomen sus tiempos Se ven los peces aquí Órale, vean Wow, qué bonito Hay un montón de aquel lado, mira Y ahorita ya hemos subido a nuestra embarcación La verdad es una embarcación muy amplia Es como un entreyate barco Como de estilo antiguo Pero la verdad es que está muy bonita Aquí hay dos formas de disfrutar La número uno es aquí atrás Que tiene como unas pequeñas bancas y asientos Nosotros generalmente siempre nos venimos de este lado Porque está un poquito más tranquilo No hay tanto sol Tratamos siempre de cubrirnos del sol Y en la parte de enfrente Hay como unas pequeñas camas Donde tú te puedes descansar, relajar, tomarte fotos Y es un muy bonito spot Nada más que ahí considera que sí está el solecito Ahora sí que si quieres agarrar buen bronceado Ahí es En este caso yo me voy a venir aquí Aquí en la parte de acá atrás Para venirme relajado El viaje de este trayecto a nuestro primer punto Es de aproximadamente una hora Para que descansen Y vayan apreciando los bellos paisajes Que nos regala el Pacífico Y esto que vemos aquí Se le conoce como toba Es una ceniza volcánica Generada a lo largo de millones de años Pareciera como si hubiesen partido la piedra Pero en realidad esto es una formación natural Veanla nada más Y allá arriba está el capitán amigos Quiero que vean Que pues también nosotros podemos subir por allá A ver si ahorita subimos Se sube por esta escalerita que está aquí Vamos a ver la misión imposible de subirnos por aquí De verdad Este es un espacio muy justo Vean De hecho por aquí pasamos a la parte de enfrente Y aquí están las escaleras A ver si no se me cae la cámara Esperemos que no Ay Dios mío Esta es la vista del Capi Ah, está chida su vista, eh ¿A cuánto tiempo estamos de llegar a nuestro siguiente punto? 25 minutos A ver, 25 minutos ya Muy bien Qué belleza Y en lo que estamos aquí en la parte de arriba de la embarcación En la vista del capitán Les platico que visitar la isla de Espíritu Santo Es una obligación Si estás en esta parte de México En Baja California Sur Para llegar hay diferentes formas Puede ser en una lanchita En una embarcación como esta En un yate Ya sea privado O compartido Eso sí Es la única forma en la que puedes llegar No puedes llegar vía terrestre Sí o sí tiene que ser A través de una embarcación También les recomiendo Que se vengan ya desayunados Con un cafecito Un pancito Un sándwich Porque el tour pues Como vieron Lo iniciamos temprano Y para las personas Que se marean En el mar También les recomiendo Tomarse estas pastillas Para evitar el vómito Creo que se llaman Dramamine Algo así Son muy efectivas Incluso hasta te puede dar sueñito Esta es la embarcación Aquí hay un lugar para sentarse Aquí pueden dejar ustedes sus cosas Aquí en la parte de abajo Están los baños Y están unos asientos Para que ustedes puedan descansar Vean Es una embarcación muy amplia Aquí parte de la tripulación Preparando el desayuno Buen día Y aquí está el baño Igual es un baño muy muy amplio Con regadera Incluso si ustedes Si quieren darse un regaderazo aquí Lo pueden hacer Esta es la embarcación Por dentro Igual les sugiero Venirse ya con el traje de baño Amigos En especial Por ejemplo Estas camisas Que son como de manga larga Porque aquí es un área Natural protegida Entonces el uso de bloqueador Aunque sea biodegradable Debemos de evitarlo Y pues así Estas camisas Pues les ayudan a ustedes A cubrirse del sol También En temporadas de invierno Que suele haber un poco de frío Pues este les puede ayudar Un poquito Y este Tráiganse un cambio de ropa extra Para después de la nadada Pues poderse cambiar Una toalla Creo que también es muy importante Gafas Y un sombrero O una gorra Por si ustedes quieren ir Allá en la parte de enfrente Pues ahora sí que no les voy a quemar Tanto el solecito También otro de los datos Es que hay diferentes tours Para recorrer esta parte Y esta región de México Algunos te ofrecen más tiempo En Balandra Otros puedes incluso pedirlo privado Y a tus tiempos Puedes recorrer Como tú gustes Lo que sí es una realidad Es que con Plan Caribe Mi agencia de confianza Aquí puedes reservar este tour Y también tours Exclusivamente a Balandra Aquí te dejo la información Para que mandes un WhatsApp Y te puedan brindar Toda la información Precios Datos Y detalles Bueno Lo que estás viendo en este video Lo puedes reservar Ahí mismo Además con un Excelente precio Garantizado Y de aquel lado se ve Playa Balandra Amigos Ahorita Estamos yendo hacia otro punto Pero más a ratito Por ahí vamos a andar Adiós Balandra Que dicen que es una de las playas Más bonitas No solo de México Sino también del mundo Vamos a descubrirlo A ver si es cierto Y ahorita estamos llegando A la bahía de San Gabriel Espíritu Santo Quiero que vean que El mar ya empieza a cambiar de color Ya se empieza a ver Un poquito más Verde jade A diferencia del azul profundo Que veamos allá Y aquí nos van a dar Una breve charla Sobre las aves Que vamos a apreciar A 100 metros Obviamente no nos podemos acercar Porque recuerden que Aquí la preservación Y el cuidado Son muy importantes Así que Vámonos Aquí ya llegamos Y aquí nos podemos Aventar a nadar Vean que Cristalina La visibilidad de aquí se ve Espectacular No, no, no Ya me quiero meter aquí a nadar Ahorita el Capi Le va a echar la resistencia Al agua Para que se ponga calientita Nada es cierto amigos Ahorita vamos a ver Que tan fría está O que tan tibia está Yo digo que está normal En temporada de frío Nos prestan estos neoprenos Que son muy buenos La verdad Verita se lo va a poner Porque Ella es muy friolenta Yo pues aquí traigo Aquí miren El traje Más barata Júlio y terminamos la primera parte del snorkel después de nadar un poco y ver presas ya me da un poquito de hambre ahora sí que estoy como lobo marino aquí teniendo la comida el día de hoy les platico lo que vamos a comer vamos a comer los tres platillos clásicos que están preparados con dos tipos de pescado distintos en los bowls blancos vamos a encontrar el mismo tipo de pescado llamado cabrilla la cabrilla está preparada en dos presentaciones a su mano derecha vamos a encontrar preparada manera de ceviche tropical es decir, cosillita de limón sazonada con pimienta y ajo agregamos un poquito de cebolla, cilantro, jitomate, pepino y en temporada agregamos mango el mango le da un toque dulce entonces no pica absolutamente nada y miren aquí se cuida tanto la embarcación que no se dan vasos desechables se dan estos vasos termos la agüita es refrescante siempre mantenerse hidratado especialmente en estos tours que son de sol, de playa tomen mucha agua durante todo el viaje amigos no se les va a olvidar eso porque de repente se pueden marear se pueden ensolar quizás puede ser porque no toman agua durante todo el viaje así que salud por agua poquito más de los un poquito nada más un poquito más de los 5 metros ahí está, para que vean que si es verdad agüita, agüita nada de cerveza aquí hay un botecito de basura es importante depositar toda la basura en su lugar no vayamos a arrojar nada al mar amigos eso es importante no hacerlo por nada del mundo también quiero platicarles que hay una hielera aquí ustedes pueden traer sus bebidas sus cervezas y aquí se las pueden guardar con sus hielitos para más al rato tomarse una como la gente de todos modos esta hielera tiene bebidas no alcohólicas esas están incluidas dentro del tour así que pues saludita yo aquí vengo relajadito vean ya estamos a nada de llegar a nuestro primer spot que belleza que belleza del lugar este tema del mar con las formaciones rocosas las montañas y los cerros a mi de verdad me vuelan mucho la cabeza es algo que pues casi no estoy acostumbrado a ver y verlo aquí es algo fascinante y ahora nos pasamos de este lado amigos pues resulta que ya como vamos a favor de la corriente ya no se siente el aireazo de cuando estábamos viniendo ya está un poquito más fresco y además tomamos sol y nos secamos de la nadada miren el laberito es bien friolenta ahorita nos tocó ver una ballena aquí amigos y impresiona verlas pero lo que más impresiona es que las vemos bien cerquitas de la costa o sea imagínense que tan cerca estamos de la playa para ver este tipo de macrofauna estamos relativamente cerca y la vimos pasar casi no se grabó bien porque traigo el celular y la cámara no traje lento especial pero es una experiencia bien bonita que cuando ustedes vengan para acá esperemos primero Dios si les toque verlas que por cierto yo les recomiendo que siempre se mantengan bien alertas porque aquí hay mucha vida marina no por nada se le conoce como el acuario del mundo a esta parte de México entonces de repente pues lograremos ver lobos marinos peces en general mucha mucha vida marina entonces hay que estar pendientes de lo que se nos aparezca aquí en el mar que bonito que belleza hombre araña hombre araña ay Dios ay Dios yo soy más porco araña hombre araña hombre araña agárralo bien se va a caer se va a caer ay se va a caer está medio extremo aquí pasarle voy a dejar mejor el teléfono aquí que hay una ventanita y hemos llegado aquí a Balandra les platico que Balandra es una bahía con siete playas vean que bonito se ve allá a lo lejos logramos ver el famoso hongo este hongo icónico donde millones de personas se han venido a tomar fotos de Balandra aquí lo podemos ver que bonito y aquí estamos alrededor de unos 30 minutos más o menos amigos descansando hay dos opciones uno nadar hacia la playa que la verdad es opción recomendada porque pues desde allá se ve muy bonito la otra es quedarse aquí en la embarcación a tomarse fotos a disfrutar también si quieres te puedes quedar aquí alrededor en cualquier opción se disfruta porque de verdad este lugar está fascinante y bonito y les platico amigos que aquí si ustedes quieren venir a playa Balandra por su cuenta vía terrestre hay dos accesos uno de 8 a 12 entran en ese horario luego de 12 a 1 se queda vacía la playa y después de 1 a 5 esto porque como les digo es un área natural protegida entonces algo que he notado aquí es que la preservación la conservación de las playas y de los animales está a full entonces siempre tratan de cuidar mucho pues porque es un lugar tan bello no están tan tan precioso y pues debemos de cuidarlo y de protegerlo y ahora hemos llegado a otra de sus bahías y les quiero decir amigos que aquí no está permitido volar el dron seguramente han visto muchos videos de dron en esta playa y es como es un área natural protegida ya está totalmente prohibido al 2024 volar su dron así que evítenlo yo aquí traje el mío pero pues primero es respetar la naturaleza sin embargo tengo unas tomas de stock que encontré y que aquí se las voy a dejar para que vean lo bonito que se ve desde arriba pero por favor no vueles tu dron también algo muy padre es que en la embarcación hay un biólogo por lo que siempre nos estará dando la información de todo lo que veamos y también conocimientos fíjense que esto es un gran diferenciador de este tour que aquí pues si uno viene a conocer a disfrutar enamorarse de la naturaleza pero también viene a aprender y llevarse algo de sabiduría en su viaje es muy bonito aquí en La Paz está una de las escuelas más importantes de biología marina entonces como que la gran mayoría de los tours tienen este tema de la conservación y del cuidado muy presentes eso me fascinó de este destino de aquí de México listo Jesús listo dato curioso los lobos marinos hablan pinípedo ahí andan amigos miren nada más ahí andan los lobitos oigan y los lobos marinos tienen un sonido muy común que le hacen así como díganme que tal en los comentarios si me salió el sonido de los lobos marinos o ustedes creen que no me salió háganmelo saber aquí abajo también hay una temporada en la que no se puede nadar con los lobos marinos y esto porque es etapa de reproducción entonces se pueden volver un poco más interactivos con uno entonces pues hay que tener cuidado de todos modos pues esto obviamente se avisa para que ustedes lo consideren y no vaya a ser que en sus vacaciones toque que sea esa temporada cuando es la fecha bueno pues cada año depende les recomiendo verificar esa información con la agencia plancaribe.com aquí está todos los detalles hey amigos ya estamos de regreso ahora de este tour la verdad es que la pasamos muy bien nos divertimos nadamos vimos mucha vida marina estoy fascinado con lo que conocí el día de hoy ustedes también si o si deben de venir para acá este video no le hace justicia a lo que vi con mis propios ojos deben de venir aquí y disfrutar de esta experiencia si te gustó este video me ayudarías mucho dándole like compartiéndolo y suscribiéndote nos vemos para la próxima y adiós y Gracias por ver el video.